La decisión del juez especial de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Esteves Lavandier, fue tomada para que el Ministerio Público pueda entregar las pruebas a la defensa de la legisladora en un plazo de cinco días, pedimento que estos habían solicitado. Nos solicitamos un plazo a los fines de poder tener acceso a las pruebas, porque algunas pruebas tenían dificultad para ser aperturadas en los dispositivos, y se otorgó un plazo para que el Ministerio Público organizara las pruebas con secretaría, luego de secretaría tenerla organizada, nosotros tomar conocimiento y darle un plazo para nosotros poder realizar el escrito de defensa. Mientras que a su salida de la sala de audiencia, la diputada Rosa María Pilarte manifestó que se retire de la vida política y defenderá su inocencia. Otra fecha, vamos a seguir el proceso, porque eso no es cuestión de uno, son de varios procesos. El que la quiera conocer solamente tiene que ir a la vega y sabe, que preguntan en los parajes, en los campos, en los barrios de la vega, en los mismos cacos urbanos, quién es ella. Sin embargo, el Ministerio Público aseguró que tiene casi 5.000 pruebas que comprometen la responsabilidad penal de la legisladora Pilarte. Cuando nosotros terminamos la acusación, como de hecho ha sucedido en esta oportunidad, es porque hemos encontrado indicios, evidencias y pruebas que comprometen la responsabilidad penal. En cuanto a los demás diputados y personas que están con privilegio de jurisdicción en nuestro poder, en nuestras manos y para investigarlo, estamos haciendo lo propio. Cuando hayan indicios que comprometan la responsabilidad, eventualmente eso se traducirá en una acusación. El lunes 2 de octubre se vuelven a ver las caras en la Suprema Corte de Justicia, jueces, abogados y la legisladora. Para Telenoticias, Roberto Brito.